Hola, en este vídeo vamos a explicar las principales propiedades de las proteínas. Las proteínas son una biomolécula que su propia secuencia las hace únicas y a veces cambios concretos en la secuencia de aminoácidos hacen que su estructura cambie y por tanto sus propiedades. La primera propiedad que explicaremos es la solubilidad. En general, las proteínas fibrosas son insolubles y las proteínas globulares sí son solubles. Los grupos R polares son capaces de establecer enlaces de hidrógeno con el agua del medio haciéndolas solubles, si bien su gran tamaño molecular hace que formen disoluciones coloidales. En las proteínas globulares, los grupos R apolares se sitúan en el interior de su configuración tridimensional protegido del agua. Otra propiedad muy importante de las proteínas es su especificidad. La secuencia de aminoácidos le confiere a cada proteína una estructura tridimensional y esa estructura, y no otra, es la adecuada para su función. Por ejemplo, un anticuerpo, que es una proteína, tiene una configuración espacial concreta para unirse al antígeno correspondiente. En el momento que cambie la secuencia de aminoácidos puede cambiar su configuración espacial y, por tanto, no se podrá unir al antígeno. Del mismo modo, si un antígeno determinado que se uniría a un anticuerpo concreto llega a cambiar y, por tanto, a tener una configuración tridimensional distinta, ya no podría ser reconocido por el anticuerpo y eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando mutan los virus. Esas mutaciones hacen que sus proteínas cambien y dejen de ser reconocibles por los anticuerpos. Por último, la desnaturalización y renaturalización proteica es otra propiedad de suma importancia. Para que una proteína sea funcional, debe tener una estructura tridimensional que se basa en distintas uniones que se dan entre los diferentes aminoácidos y que le confieren una estructura secundaria, terciaria y, en su caso, cuaternaria. Si se dan condiciones como aumento de temperatura, variaciones bruscas de pH, cambio en la salinidad del medio o actuación de sustancias químicas, es posible que los enlaces que mantienen los distintos niveles de organización proteico, por ejemplo, los puentes de disulfuro, los enlaces de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waal, se desestabilicen y pierdan esos niveles de organización, conservando en último caso la estructura primaria, es decir, solo la mera secuencia de aminoácidos. Si las condiciones han sufrido poca variación, es posible que la proteína recupere su conformación tridimensional y, por tanto, su funcionalidad y se renaturalice, aunque lo normal es que una proteína que haya sufrido la desnaturalización, ésta sea irreversible y quede ya sin funcionalidad. Gracias. 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 Gracias.